Gracias. 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 Mechi Barcia y Karina Carvalho, premiación. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Violeta, todas las categorías, el pesaje. Violeta, todas las categorías, el pesaje. ¡Gracias! 1. Violeta todas las categorías del desafío. ¡Gracias! 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 ¡Categoría violeta adulto pensaje. ¡Toda la categoría violeta balanza! Gonzalo Quintero Germán Sol Camarro, previación. Federico Rolta, Julián Número, área número 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!